Y llenaste el vacío que el pasado me dejó Cansada y con frío fue tu amor quien me salvó Siento despacio como era tu amor pierdo el espacio si escucho tu voz Tengo más de lo que pido cuando tú estás junto a mí Dibujaste mi camino ahora tengo a dónde ir He vivido tantas cosas no me puedo arrepentir Por ti siento mariposas y te quiero para mí Para mí, para mí, para mí De nuevo respiro, ya no siento ese dolor Dejaste un suspiro y tu magia en mi interior Siento despacio como entra tu amor pierdo el espacio si escucho tu voz Tengo más de lo que pido cuando tú estás junto a mí Dibujaste mi camino ahora tengo a dónde ir He vivido tantas cosas no me puedo arrepentir Por ti siento mariposas y te quiero para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Tengo más de lo que pido cuando tú estás junto a mí Tengo más de lo que pido cuando tú estás junto a mí Dibujaste mi camino ahora tengo a dónde ir He vivido tantas cosas no me puedo arrepentir Por ti siento mariposas y te quiero para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Amén